En este vídeo les muestro cómo hacer este short. La tela que voy a utilizar es un drill, así que la voy a doblar en cuatro partes para cortar la parte delantera y la posterior al mismo tiempo. Así que marcaremos primero la parte trasera y luego haremos la transformación para el delantero. Así que marcaremos 5 centímetros, que es para que el tiro de la parte de atrás quede más largo, y 7 centímetros más, que es lo que vamos a doblar en la pretina. Las medidas que voy a utilizar son personalizadas, pero sirven para un talla S. Entonces aquí ya tendríamos una nueva línea, de ahí hacia abajo vamos a empezar a marcar el resto de las medidas. Entonces hacia abajo vamos a marcar altura de cadera, que son 23 centímetros, y el largo de tiro que son 25 centímetros. Los marco también al frente, y para el ancho voy a utilizar cuarta parte de contorno de cadera, que en este caso son 24 centímetros, porque el contorno de cadera son 96. Y aquí vamos a dibujar una línea. Entonces aquí tenemos ya marcada lo que es la altura o el largo de tiro. Entonces para la prolongación del tiro vamos a dividir el contorno de cadera en 20. A mí me dio un total de 4.8, así que eso es lo que vamos a marcar aquí. Así que como estamos marcando la parte de atrás, marcaremos el doble. Así que volveremos a marcar los 4.8 de ahí hacia afuera. Acá arriba vamos a marcar los 5 centímetros que habíamos dejado para el tiro, y vamos a unir ese punto con el costado. Solamente vamos a subir la parte del tiro, el costado queda igual. Aquí vamos a marcar de 3 a 4 centímetros para hacer la curva del tiro, y unimos estos puntos llegando hasta aquí, formando así el tiro posterior. Aquí vamos a marcar el largo del pantalón, que en mi caso son 34 centímetros, y ahí haremos una línea. Si ustedes quieren que les quede suelto en las piernas, pueden dejarlo tal cual con la misma medida, pero yo voy a entrar 2 centímetros aquí en el costado para que quede un poco más entallado. Aquí tengo unos 4 centímetros para el ruedo, así que cortamos un poco abierto para que no nos haga falta tela al momento de coser. Como la tela que estoy utilizando tiene un poco de elasticidad, no le he dejado aumento para costuras en el costado, pero si la de ustedes no estira deben dejarle. Aquí arriba voy a marcar los 7 centímetros, que son los que vamos a doblar en la pretina para poner el elástico, y voy a hacer una línea, marcan los 7 en el tiro y marcan los 7 también en el costado. Voy a cortar en el tiro dejando un centímetro para costuras, también lo voy a dejar aquí en la entrepierna. Como les dije, en la parte de abajo dejé 4 para el ruedo, y acá también ya les mencioné que dejé un centímetro para costuras. Entonces, aquí ya tendríamos lista la parte posterior de nuestro short. Así que voy a retirar las dos partes de abajo y voy a dejar las dos partes de arriba para hacer la transformación para la parte delantera. Entonces, estos 7 centímetros que hay aquí los voy a seguir marcando hasta el otro lado, pero desde la línea que teníamos al principio. Y aquí haríamos una nueva línea, eliminando los 5 centímetros que habíamos subido en el tiro para la parte posterior. En la parte de acá de la curva para el tiro delantero, vamos a subir en diagonal 1.5 a 2 centímetros, y vamos a hacer nuevamente la curva para la parte delantera. Va a llegar hasta aquí. Ya la segunda parte que habíamos marcado, esa no la vamos a utilizar porque esa fue para el posterior. Entonces, nos quedaría en este caso de 4.8, que es la prolongación del tiro. Y sigo cortando, dejando un centímetro para costuras, tanto en el tiro como en la entrepierna. Entonces, vamos a doblar la parte delantera por donde está la línea de los 7 centímetros y vamos a dibujar el bolsillo. Como los bolsillos no van a llegar hasta la parte de arriba, vamos a dejar en ese espacio unos 3 centímetros. Y dibujamos el bolsillo así como les estoy mostrando, del tamaño que ustedes deseen. Yo los estoy cortando de 22 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Entonces, los vamos a cortar y de estos vamos a sacar 4. 2 para un bolsillo y otros 2 para el otro bolsillo. Y aquí ya terminé de cortar los bolsillos. Ahora voy a sacar dos tiras que son las que van a amarrar en la parte delantera. Las pueden hacer de 60 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Para la confección, vamos a empezar a cerrar el tiro delantero y el tiro posterior a un centímetro. También vamos a tomar las dos partes del bolsillo y las vamos a cerrar aquí en la curva, en la parte del costado abajo y también las cerramos arriba. También pueden ir fileteando o haciendo zig zag en las pestañas para sellar la orilla de la tela. En la parte de atrás voy a quitar más o menos un centímetro en esta parte para que no quede muy elevado. Entonces, le quitamos un poquito en esa parte. Y acá tengo también los bolsillos. Como pueden ver, los cerré aquí abajo, en la parte del costado, arriba y en la curva. Solamente queda abierta esta parte de acá. Vamos a hacer unos cortes en la curva para poderlos voltear. Y también vamos a hacer un corte aquí en las esquinas para eliminar el exceso de tela. Y ahora sí podemos darle la vuelta a nuestros bolsillos. Se pueden ayudar con la punta de la tijera para que saquen las esquinas. Y lo mismo vamos a hacer también con el otro lado. Ahora vamos a tomar la parte posterior y la delantera y la vamos a cerrar por los costados, pero no lo vamos a coser hasta abajo. Solo van a coser unos 20 centímetros y que quede abierto de ahí hacia abajo. Y vamos a medir acá en la parte de arriba los 7 centímetros que le habíamos aumentado para lo que es el elástico. Entonces vamos a doblar por los 7 centímetros y van poniendo alfileres. Lo van a marcar por toda la pretina y vamos poniendo los alfileres. Una vez terminemos, vamos a marcar de arriba a abajo 3 centímetros, que son los que vamos a dejar para la parte rizada de la tela. Y de ahí de esa marca hacia abajo es que vamos a poner el elástico. El elástico que yo voy a utilizar mide 3 centímetros, por eso estoy dejando en la parte de abajo 4 centímetros para dejar espacio para poder coser. Entonces si el elástico de ustedes es más ancho o es más angosto, ya tienen que modificar esa medida. Entonces para saber cuánto debe medir el elástico, van a tomar el contorno de cintura, que en este caso son 70 centímetros y lo van a multiplicar por el 75%. En este caso da 52.5. Eso es lo que debe medir el elástico. Entonces toman la medida de su cintura, la multiplican por el 75% y ahí van a tener la medida del elástico. Entonces voy a cortar a los 52.5 y eso es lo que voy a necesitar. Entonces vamos a pasar una costura por los 3 centímetros que hemos marcado. Los marcan en toda la pretina y vamos a coser exactamente por ahí. También a la orilla de la tela le hacen un zigzag o si tienen fileteadora, entonces lo filetean. Voy a retirar los alfileres y ahora vamos a pasar otra costura aquí en la parte de abajo por la orilla, pero dejan un espacio sin coser, más o menos de unos 4 centímetros en el centro, en la parte delantera para poder pasar el elástico. Entonces les debe quedar así, aquí lo cosen y nos estarían quedando dos costuras en la pretina y aquí nos quedó el espacio para pasar el elástico. Entonces voy a utilizar un ganchito de estos y vamos a empezar a pasar el elástico por el espacio que hemos dejado sin coser. Este short lo estoy haciendo en drill, pero también pueden utilizar popelina, chalice, dacrón, denim. No importa si la tela es rígida o si estira porque miren que lleva elástico, entonces va a pasar bien por las caderas, pero si la tela no estira deben dejarle aumento para la costura en el costado. Aquí ya terminé de pasar el elástico, entonces vamos a coserlo. Voy a poner uno encima de otro y voy a hacer dos costuras, pueden hacer en zig zag o le pueden hacer costura recta como ustedes deseen. Yo le hice zig zag y terminamos de estirar para que pueda entrar. Ahora aquí en esta parte donde habíamos dejado el espacio abierto pueden terminar de coser. Vamos a tomar los bolsillos y los vamos a ubicar en la parte delantera. Van a ir de la costura que hicimos en la parte de arriba hacia abajo, van a ir los bolsillos. Entonces vamos a poner un alfiler aquí en la parte de abajo y para la parte de arriba van a estirar un poco el elástico y ahí les muestra dónde debe quedar el bolsillo. Entonces ahí le ponen otro alfiler. Vamos a coser en la parte de arriba, pasan una costura y luego pasan otra costura en la parte de acá abajo y terminan todo el bolsillo. Y así mismo vamos a hacer también con el otro bolsillo. Lo ubican, le ponen un alfiler en el costado, otro alfiler en la parte de arriba y lo cosen igual como ya les expliqué en el otro. La idea es que aquí en la parte del elástico quede un espacio abierto para poder pasar el lazo que va amarrado en la parte delantera. Entonces retiramos los alfileres, vamos a poner el short por el revés y ahora sí vamos a terminar de coser los costados. Entonces vamos siguiendo la costura que habíamos hecho. Yo la tengo hasta aquí, así que cosemos hasta la parte de abajo. En la parte del bolsillo hacen un buen remate para que no se les vaya a soltar y también vamos a coser en la entrepierna a un centímetro. Ahora le damos la vuelta y vamos a hacer el ruedo. Entonces lo voy a doblar dos veces y vamos cosiendo para que se les haga más fácil. Pueden primero planchar y luego cosen. Aquí tengo las tiras que son para los lazos, entonces vamos a cerrarlas. Las doblan de esta forma, sellan una de las orillas y siguen cosiendo a un centímetro. En la punta que van a cerrar la pueden hacer en forma diagonal para que quede más bonita la punta. Cortamos el exceso de tela, voltean, planchan y entonces vamos a coserlas aquí en el costado. Así que vamos a ubicarlas hacia la parte de atrás, pasan una costura, luego lo echan hacia la parte delantera y pasan otra costura encima. Lo mismo del otro lado, lo ubican hacia la parte de atrás, cosen y luego vuelven a coser encima y les debe quedar algo así. Esto lo hacen sobre el elástico, ahí es que va esta parte para que pueda pasar por aquí por donde hemos dejado el espacio en los bolsillos. Así que los vamos a pasar, voy a utilizar también el mismo ganchito para pasarlo y aquí en esta parte entonces ya pueden hacer su lazo, así de esta forma como yo les estoy mostrando y como pueden ver no es muy difícil de confeccionar este short, así que espero que lo puedan hacer, que me hayan podido entender y que les haya gustado este tutorial. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo vídeo.